que nos convoquen, que damos para el martes y que haya una oferta. Y bueno, si no es así, de todas maneras nosotros en estas dilaciones ya tenemos experiencia en esto. Vamos a anunciar mañana para esta semana un paro nacional docente en los gremios de la CGT. ¿En qué términos estuvo la negativa? Sin respuesta. Evidentemente vino tanto el Secretario de Educación, que es una muy buena persona, esto quiero destacarlo, va por fuera de su función. Pero vino sin instrucciones, vino sin respaldo de arriba, de economía y de la otra parte donde él depende, de capital humano. Vino como en soledad a sostener una reunión que no tuvo ningún sentido. Estuvieron dos horas y media prácticamente hablando. ¿Y qué más se habló? Nosotros le pedimos todo lo que hace falta al sistema educativo, recomponer el fonil, con el compensador, comedores escolares, formación y capacitación, docentes, todo lo que necesita el sistema educativo. Todo, todo, inversión. Y de parte del gobierno, bla, 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 nada. Ninguno, ninguno. Un paro nacional docente, ¿no? Según lo que está diciendo Sergio Romero de uno de los gremios docentes, después de la reunión en el Ministerio de Educación. Sí, ahí recordemos que había habido algún tipo de puja dentro del gobierno respecto a, citamos a paritaria o no citamos. El propio Milley había dicho, el Estado deja de establecer paritarias nacionales de nada, salvo de los empleados estatales, pero de los docentes, las provincias. ¡Gracias!